Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxuelodos Y estamos en el video como nos encontramos aquí en el octavo episodio de Skyblock Bueno, estoy subiendo tantos videos porque le estáis dando bastante apoyo a la serie La verdad es que por subir un video al día y que cada video tenga más 40 visitillas Pues la verdad es que está bastante bien Así que nada Ahora, como habréis visto en la miniatura Vamos a hacer una granja de setas Pero, primero quiero probar una cosa Y es que he descubierto que puedes hacer lava infinita en este servidor De la misma forma que puedes hacer lava infinita, pues también puedes hacer lava infinita Y vamos a morir un par de veces Es una pena porque tengo 2,42 monedas Y es una pena morir tantas veces Vamos a morir para tenerlo en cuenta Pero bueno, me gustaría poner lava para ver si esto mata a los esqueletos y todo esto Y me da el drop y todo Vale, bueno, he muerto por primera vez, no pasa nada Voy a estar aquí todo el rato intentando poner esto Vale, no sé cuánto voy a tardar Seguramente os pongo un timelapse Pero vamos, que voy a morir unas cuantas veces Gente Bueno, pues ya he terminado esto Esto no es lo que ha producido, ni mucho menos Esto es lo que vamos a quitar ahora y vamos a vender Vale, pues nada, ha sido simplemente poner lava He muerto un montón O sea, antes tenía 2,42 He muerto creo que 5 veces o 4 o algo así Y bueno, una pena Pero bueno, como veis tengo 1,34 millones Es porque estoy ahorrando para un spawner de... De... De golems de hierro Vale A ver si lo podemos comprar en este episodio Lo dudo, la verdad Pero vamos a intentarlo ¿Por qué no? Y pues nada Este es mi careto Y pues nada Ya he puesto a la lava Entonces esto va a ser solo un test Voy a intentar ver si produce más con lava Que solo con Sin Además como todos los mobs que pongo ahí Mueren pues por... Por el sol Pues lo podemos comprobar Entonces nada Voy a... Voy a hacer una pequeña transición A ver si... A ver si va mejor ¿Vale? Porque la gracia es que los mate antes O sea, ir va a ir mejor Pero si veo que deja de... Darme loot O que me da menos loot Pues lo voy a... Lo voy a quitar Obviamente porque los esqueletos Los zombies y los creepers Mueren igual con lava o sin Simplemente quería matarlos antes Pero si no se puede Oye No se puede ¿Vale? Entonces nada Ordenamos por aquí Y pues nada Voy a hacer ahora una pequeña transición Ahora nos vemos Bueno pues nada He puesto... He puesto la lava y tal Y me he dado cuenta Que esto no produce una mierda O sea, produce... Nada Produce Me ha dado como Unos mil de experiencia Pero es que en el tiempo En el que me ha dado mil de experiencia Me podía haber dado perfectamente Y mil de experiencia Mil monedas Me podía haber dado perfectamente Cuatro mil monedas ¿Sabes? Y es como un poco... Vaya, está fabrón ¿Vale? A ver si los podemos quitar todos Sin que nos caiga nada ¿Vale? Dime luego que los he cogido todos Porque no sé si es que si caen a la lava Se pierden De eso no tengo ni idea Por favor Vamos a mirarlo ahora Teoría debería tener Cinco de zombie Uno creeper Y uno de esqueleto Que ya he visto que sí Los tengo Perfecto Pues tengo todos los spawners que quería Y ahora vamos a limpiar esto con arena Porque lo vamos a quitar con la pala Que se quita más rápido que la cobblestone Y así pues no malgastamos la... El pico Que... Que... Pues oye Son de diamante Y no los quiero malgastar así a la ligera Y en cambio pues las palas Pues como que me dan Un poco igual ¿No? Entonces ponemos por ahí Un poco de arena Rellenamos Ahí estamos Ahora no hay complicación En teoría no debería morir Porque no hay No hay ningún mob Entonces lo que estoy haciendo ahora Para que Se haya saltado aquí Medio episodio Estoy quitando la lava Porque No es efectivo ¿Vale gente? Diréis Bueno pues entonces ¿Por qué me haces verlo? Os lo hago ver Para que sepáis ¿Vale? Por si tenéis la idea De poner lava Que sepáis que no Que no vale la pena Porque No es efectivo ¿Vale? Entonces nada Ya tenemos esto Casi puesto Ahí estamos Me hace gracia Porque solo necesito 160.000 Monedas Para Para la granja De O sea para Para la granja Para conseguir El spawner De Iron golems Pero sin embargo En vez de ponerme a farmear Me pongo a intentar Mejorar las granjas Que ya tengo Que es como Bro ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Pero bueno En fin Supongo que la siguiente granja Bueno no tengo ni idea Que cual va a ser La siguiente granja No sé si va a ser Una granja de Un túnel En plan Gigante De una granja De caña de azúcar Estaría guapo ¿Eh? En plan Ir corriendo todo el rato Y ir pillando Caña de azúcar Hombre Estaría bastante Guapo la verdad Hacerlo de una punta A otra De la isla O poner O delimitar Los límites De la isla También debería hacerlo O encantarme todo nivel 30 También debería hacerlo Aunque tampoco tengo Una fuente de experiencia ¿No? Y no es que me sobre dinero Para encantarme Pero bueno Debería comprarme una armadura De diamante entera Que ahora voy con Bueno ahora voy con Eso que Que tengo Pero vamos que Ese lo he conseguido Con un tradeo No es que lo haya crafteado yo Además que quiero Hacer un montón de herramientas Y vender herramientas En plan Encantadas nivel 30 Para ver si hay gente Que le Que le interesa Y me las compra Por buenos precios Esa sería mi idea ¿Vale? No sé si eso va a funcionar Luego Pero bueno Esa sería mi idea Tengo otro episodio Aparte de este Ya grabado El cual es un robo Literal Es yo robando Robando Bueno Es donde consigo El spawner este De creeper Y el de esqueletos Por si alguien se lo preguntaba Uno lo tradeo Y el otro lo robo Bueno Pues ya estamos aquí Lo siento Porque en el anterior clip Me he fijado que no me he despedido Pero bueno Da igual De hecho seguramente lo corte Para la mitad Porque digo un par de cosas Que son un poco spoiler Aunque no sé si lo voy a cortar Pero bueno Ya tengo el dinero ¿En serio tío? O sea A ver A ver A ver Esto no puede ser Esto no puede ser Y este robo He estado farmando aquí tope Con estas setas Que las planto Y las rompo así Mirad 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 Estáis flipando Con hachas de hierro Que consigo con mi granja de hierro Y he estado farmando así Unas 100.000 monedas 200.000 creo Bueno Las que me faltaban Vaya Y la verdad es que es un método Bastante rápido de farmeo Puedes conseguir tranquilamente 100.000 monedas Lo que pasa es que En plan Por hora Lo que pasa es que Tienes que estar Todo el rato Todo el rato jugando Que madre mía Que me da aquí Me da aquí Pongo no Por favor Tienes que estar todo el rato jugando Y es un poco fastidioso La verdad Pero bueno O sea He dicho 100.000 monedas Muy rápido Tal vez O sea 100.000 monedas Pero haciéndolo bien ¿Sabes? Dándolo todo Bueno claro 100.000 monedas O sea 100.000 monedas A ver A ver Que me estoy expresando aquí mal 100.000 monedas Rompiendo esto Replantándolo Es decir Que pierdo En cierto modo Pues deberé perder Un 0.5% Del tiempo De una hora Simplemente plantando Y dándole A A A lo que sería El polvo de huesos Por eso Hoy vamos a estar haciendo Una granja Con estas setas ¿Vale? Para yo poder venderlas Y conseguir más dinero Y más move spawners Y Y bueno Va a ser una granja Bastante simple Va a ser de micelio Que es carísimo Es carísimo El micelio Creo que vale 2.500 El stack Es una burrada Para un bloque O sea Aquí la mayoría Vale 640 Pues está el micelio Que vale 2.500 Venga chavales Para tu casa Pues nada Lo que estaba diciendo Produzco 100.000 Con esto Y más lo que producen Las granjas O sea Lo que produce La granja de hierro Mientras estoy aquí Picando Y lo que produce La granja de zombies Pues produce Un poquito más De 100.000 Vale Entonces nada Yo ahí lo dejo No sé si realmente Lo de las setas Me mejora La verdad es que No he estado super No he estado a la hora entera Ahí dándolo todo Sinceramente O sea Las cosas como son Pero bueno Que sí que he cogido He roto unos cuantos Tío Ahora he roto unos 50 o algo así Tranquilamente ¿Sabes? Entonces nada ¿Puedo comprar ya Por favor El golem spawner? No Increíble tío Estoy flipando Estoy flipando ¿Cómo me puede estafar De esta forma tío? Es que O sea No puede ser Por favor No puede ser A ver Vamos a Vamos a coger aquí Todo el hierro De la granja de hierro Vamos a venderlo Barra shop Un comando super útil En vez de poner el libro Usas barra shop Y se te abre También existe otro comando Que es T Barra is Que lo que hace Es teletransportarte Al centro de tu isla Super guay también Dime por favor Que puedo comprarlo Vale Vale Guay 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 Pues nada Ya tenemos el iron Dolem spawner Tenemos 163 monedas Mierda Espero ahora no necesitar Ningún bloque Pero tenemos por aquí La lava Perfecto La cogemos Vale Ahí estamos No sé cuánta lava Voy a necesitar Pero bueno Tengo las fences hechas ya Así que tiramos Enderpel Ahí estamos En teoría Debería La he tirado bien No como en el anterior episodio En el que hago la granja De iron golems Que literalmente descubro Las enderpels Y las uso fatal Porque No sé Yo pensaba que tenían Menos caída Y la verdad es que Tienen muchísima caída No sé Me esperaba menos caída No sé si lo habrán cambiado Pero no sé Es que tampoco las usé demasiado Cuando se Cuando El objeto Cuando no había en elitra Se usaba mucho Las enderpels Y hay que decir Que no me las O sea No las usaba demasiado Porque era como No puedo colocar bloque Porque está El iron golem Tío ¿Qué es esto? Se me va a romper la granja Se me va a romper la granja Todo esto Porque estaba el dichoso Iron golem Tío Qué mala suerte Qué mala suerte Mira que tardan 40 segundos En spawnear Pues no Nada Quito la valla Y spawneo justo Un iron golem Tío Bueno 40 segundos En minecraft vanilla En este server No tengo ni idea La verdad A ver No se puede quemar la madera O sea que no me importa Ahí estamos No me deja colocar bloque Pues lo ponemos aquí ¿No? A ver A ver chavales No me deja colocar bloque Porque alguno de vosotros Está en medio Es que de verdad Sois Es que Qué pesados Vale Venga Estamos Que te quito 7 de vida Por toque Bueno 7 no 8 Porque tengo Sarnes 1 Bueno No sé si 8 o 7 La verdad O 7 y medio Entonces le quito 7 y medio No tengo ni idea Da igual No lo voy a mirar Porque se me está quemando Aquí toda la granja Y no creo que se me rompa Vale Jolín tú Ponemos las fences Ahí está La abrimos No me deja colocar Pero ¿Por qué no me dejas colocar Si antes me has dejado? Estoy apoyando encima El bloque ¿No? Bro Tío Estoy apoyando encima El bloque Tío ¿Qué me estás diciendo Por favor? ¿Pero qué está pasando? A ver Déjame Por favor Nada Estoy flipando Si estoy haciendo bien ¿No? Estoy flipando Esta me deja abrirla Y cerrarla ¿Me pongo a la altura? ¿Tal vez es eso? Nada No me deja Pues nada Te mato Supongo que será La hitbox Pero vamos Que no está ahí ¿Sabes? Madre mía Tío La hitbox de los Iron Golems Están fatal Bueno Tal vez Tal vez no lo están Pero Joder macho ¿Qué más da si hay un Iron Golem? Déjame ponerme el block Déjame poner el bloque ¿No? Aunque claro Si no Entonces los podría sofocar Muy fácilmente ¿No? Entonces tampoco sería la idea Claro, claro Vale pues ponemos aquí El Mope Spawner Y la lava por aquí Entonces nada Ahora Ya está He roto un poco la granja Bueno no la he roto De hecho Está todo lleno de lava O sea Lleno de lava Lleno de De ítems Se me ha llenado de obsiana Así que nada Voy a minar esto Y Ahora Ahora Nos vemos Vaya Qué lleno deote Vaya Que lleno de Vaya 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 Cáceres Vaya Vaya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya están los dos golems, los dos iron golems spawners produciendo iron golems y espero que la productividad de la granja mejore. Dije en el anterior episodio que esta granja en 24 horas producía 500.000. Espero que empiece a producir un millón cada 24 horas. Y pues nada, espero que os haya gustado este video. Si es así, nada, es broma, es broma, es broma. Hay que hacer aún la granja de champiñones, chavales, que se os olvidaba, que pillines. Bueno, pues aquí estoy, a punto de construir la granja. Todas estas granjas ya están produciendo. La granja de creeper, esqueleto y zombie. La granja de... Joder, no me sale nunca el nombre. Os podéis creer que me trabo siempre en plan que me pongo a pensar el nombre de iron golems, eso. La granja de iron golems y la granja de cactus que no produce porque están rotas. Entonces, para el siguiente episodio o para un futuro voy a intentar hacer otra granja en un lugar distinto. A ver si no se buguea, aunque lo dudo, la verdad. Se va a buguear igual, ya os lo digo. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser justo donde están esto de la glowstone. Vamos a poner por encima de la glowstone, creo, un bloque encima, ¿no? No estoy seguro. Claro, porque la caña de azúcar crece tres. Crece al lado de esto. Entonces, debería ir... Vale, es que estoy pensando. Debería poner un bloque aquí para subir. Es que no me quiero equivocar, ¿eh? Esto así... Vale. Esto no es así, muy bien. Lo rompemos, lo rompemos. Voy a tener que comprar bloques de terracota de esta, ¿eh? Pero bueno. A ver, barra shop, ahí estamos. Vamos a comprar los bloques estos de terracota, que no me sale. Terracota cristalizada se llama, creo. Glacet terracota, ahí está. Color marrón. Que la verdad es que esta granja... Madre mía. Me está dando hipo. O sea, no es hipo, pero es como algo raro, no sé. Esta granja me ayudó a conseguir construir la granja de cactus, ¿eh? La verdad es que, o sea, tiene su mérito esta granja. Entonces, nada. Vamos a rellenar esto lleno de dirt. Voy a estar calculando todo el rato esto para que pueda subir desde todos los puntos. Así que voy a estar un buen rato y luego vamos a poner dirt y un poco de micelio para que se esparza todo. Así que, nada. Ahora nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues nada, ya está todo lleno de micelio. La idea era poner una seta y que esta seta se esparza. No sé si crecen, creo que no, pero no pasa nada porque tengo la granja de esqueletos y pues uso uno de polvo y crece automáticamente. Así que nada, vamos a poner aquí otra para que se esparza en distintos puntos y pues nada, ya estoy preparado para empezar a farmear este ítem y forrarme de pasta. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, de verdad. O sea, me lo he currado, he reparado dos granjas y he hecho una nueva, así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Estoy escondido entre las patatas.